Cuando se rodó el año pasado, Olive Tree saltó a la palestra como una producción intrigante, especialmente para los fans de Tuvabuyukustun. No había mucha información de los tiroteos en I-Balk, pero la serie protagonizada por Tuvabuyukustun y Murat Poe será una producción muy esperada con todo su reparto e historia. Tuvabuyukustun llegó a las pantallas más recientemente con la serie de televisión Sefirin KZ. Sus fanáticos tendrán la oportunidad de volver a verlo en la serie Olive Tree filmada para Netflix. Con la noticia en la plataforma digital de que la serie se transmitirá el próximo 28 de julio, las redes sociales también han comenzado a moverse. La emoción continúa aumentando después de que se lanza el tráiler de la serie Olive Tree, que se filmó como un episodio. La serie, que se anunció por primera vez como otro yo, se transmitirá esta semana bajo el nombre de Olive Tree. Además de Tuvabuyukustun y Murat Poe, la serie, que se reunirá con el público el jueves por la noche, también presenta nombres exitosos como Seda Menester, Cercan Altunorak, Frat Tans, Konkukil Masirzako Kaoglu Murat Poe y Tuvabuyukustun estarán hablaron mucho en los próximos días con la serie de televisión que protagonizan. Si bien las actuaciones de los dos actores son motivo de curiosidad, las escenas emotivas, divertidas, dramáticas y llenas de amor del tráiler de la serie llaman la atención. La historia de la serie se basa en realidad en un hecho dramático. Las aventuras de tres amigos, que nunca se han separado, después de que uno de ellos se enfermara. Las amistades de Ada, Sevgi y Ayla que comenzaron en la universidad se han convertido en una amistad que les da fuerza incluso en los momentos más difíciles a lo largo de los años. Sin embargo, el fuerte vínculo entre estas tres mujeres le da a Sevgi su mayor prueba después de que le diagnostican cáncer. Sevgi persigue una esperanza completamente diferente en lugar de ir al hospital como quería Ada. Esta búsqueda iniciada por Sevgi provoca eventos inesperados no solo en ella sino también en la vida de Ada y Leila.